...titulada método para gasificar materiales orgánicos y mezcla de materiales y todas sus correspondientes patentes y solicitudes de patentes en el mundo incluyendo la solicitud de patente mexicana número PA-A-2002-003116 y la patente que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorga dicha solicitud. Territorio, significa el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 1.3. Materia prima, significa cualquier tipo de materia carbónica, materiales orgánicos o desechos. 1.4. Planta, significa la planta que utiliza el proceso protegido por la patente y para usar la materia prima como fuente de energía y que tiene una capacidad térmica menor, mínima de 13 megawatts. Y ya viene lo del licitante, licitario, viene la firma del Dr. Haynes Hodler Mowles, que es el dueño de la patente. Ahorita a través del cariño de los gobernadores, el sector también se necesita que eso es lo que vamos a hacer. Ese documento, lógicamente ahorita lo incluimos, pero lo vamos a incluir posteriormente. Para que quede respaldado también la cuarta economía. Vamos a estar pidiendo también para ganar su conocimiento de la margen. El punto número 7 señala que todos los impuestos son derechos causados por la adquisición del bienes o de misos relacionados con esta concesión. Serán a cargo de la empresa ganadora. El punto número 8, los aspectos económicos. La propuesta económica de las empresas participantes deberá contener toda la información que garantice el éxito de la operación de la planta durante todo el periodo de la concesión, así como los beneficios económicos que se ofrecen al municipio de Arras, Jalisco, por otorgar dicha concesión y señalar en su caso las obligaciones económicas en las que se comprometería el ayuntamiento con la empresa participante u obligaciones en participación con algún tercero. Los directos dando preferencia a personas locales de Arras, Jalisco, desde la arranca de la construcción de la planta. El costo de la energía eléctrica para consumo de los edificios públicos tendrá un costo menor al 20% a las de las que en ese momento publique la CFE. El 2% de las utilidades netas anuales será aplicada para crear un fondo a beneficio social que el municipio indique. Se modificará el impacto ambiental en el relleno sanitario ya que no habrá ningún tipo de contaminación ambiental, disminuyendo por consiguiente enfermedades y plagas que son ocasionadas por este tipo de rellenos. La empresa requerirá de por lo menos dos años de gracia para terminar las obras de construcción y diseño integral. Después de los 15 años se le dará un 3% de las utilidades netas totales al municipio y terminará a los 20 años de la concesión. El destino de este beneficio quedará otorgado como lo determina esta administración para el mejoramiento ambiental del municipio. Punto número 11. Estamos de acuerdo en adquirir el terreno para la ubicación de la planta de 5.87.37 hectáreas con un valor de avalúo de 1.665.137.25 pesos siempre y cuando cumpla con las normas exigidas para ser un área de recepción de basura autorizado con su documentación completa de SEMALET. Sin más, por el momento nos despedimos. El terreno deberá ser adquirido por parte de la empresa mediante compra-venta al H.M. de Arandas. El 8.2. Consumo de los desechos actuales. La empresa quien se otorgue la concesión se tiene que comprometer a consumir parte de los desechos o basura que contenga valor calórico aprovechable para su tratamiento que existen actualmente en el basurero durante toda la vida de la concesión. El punto número 9. Carta compromiso de la proposición. Todos los documentos relacionados con las propuestas deberán presentarse en idioma español o inglés si los requisitos de alguna de las empresas participantes en el proyecto se requieren en dicho idioma. Punto 9.2. La manera en que deberán cotizarse las proposiciones será en pesos mexicanos. Punto número 10. Firma de la proposición. El participante o su representante legal deberá firmar con tinta y deleble la proposición en todas sus hojas. Dentro del contenido de la carta de compromiso de la proposición deberá quedar consignado con toda claridad el nombre completo y cargo de la persona a quien se suscribe en la administración social y empresa a quien representa. Punto número 11. El punto número 11 ya es señalar cómo debe integrar la propuesta. Se señala el relativo al punto 5.2.1. El punto 12.1. Presentación y apertura de propuestas. Aquí se señala como el día de presentación en la primera sesión ordinaria del mes de septiembre de 2012 la que fue la pasada donde hicimos la presentación de las propuestas aquí en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!